Falta tu wey Que poder de Jesucristo La sangre de Cristo tiene poder Que mamá Si carguenle Ya bebe Toma bebe Ay Chingada madre Y la bomba la verga En tu culo Ah 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 Lo siento hermano necesito ventaja Ayudame Jesucristo Que chingona ventaja eh Ventaga Jajajaja Ay que mamada Puta madre lo dice al revés Es por eso que no somos profesionales Es por eso que no somos profesionales Ay vale verga Yo no se que es eso No te salio ese anuncio No wey es que no lo enseño Y a ti Felipe No 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 le van a salir ese anuncio No wey es que me van a salir Tío Ay Maten Cifra No midos Que perdi Mohammed Ale Si yo me había puesto escudo Pura verga Borrar